Buenos días, ETV Tours. Hola, buenos días, ETV. Acabamos de terminar estos días maravillosos por ETV. Fueron total 17 días de fe. Queremos agradeceros, o sea, vuestra seguridad, vuestra asistencia, los días que tuvimos espléndidos, los cruceros por el Nido y el Lago Náser. Siempre estuvisteis para ayudarnos. Cualquier problema que tuvimos siempre estabais vosotros. Nos sorprendió. Fue un viaje espectacular. Fuisteis nuestros ángeles de la guarda en todo el viaje. En todo el viaje. Y no sé, no sé qué decir. Solamente me sale una palabra. Que fue un viaje espectacular. Muchas gracias a vosotros. Y volveremos. Gracias.